Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a octavo episodio de Xenonauts. Comenzamos. Bueno, pues va a empezar el asalto a la nave y no tengo muy claro cómo hacerlo. Al menos de una manera segura. Nos acordaremos que uno de los utensilios que había era un escudo de tipo de estos de los antidisturbios. Probablemente eso sería una buena opción para poder entrar aquí. Pero no lo sé. Aquí la cuestión es que tengo aquí dos personas apuntando para acá pero por aquí no sale nadie. Con lo cual, pues la verdad que me tiene un pedín despistado. La otra opción de poder entrar, pues se me ocurre a ver ahora, sí, vale. Que sea, por supuesto, utilizando granadas de estas que son de destello y ya está. Pero ya os digo, está la cosa jodida. Y por supuesto el de la escopeta tiene que ser el primero que tiene que ir. Para ello entonces, vamos a hacer una cosita. Vamos a irle moviendo ya. Hombre, me gustaría que fuera así. Vaya por Dios. Quiero que pensé que por aquí no hay nadie. Esto me proporciona cobertura. Pero claro, ya empezamos con el tema de que hasta aquí no podemos llegar. Ni hasta aquí siquiera. Vale. Y siéntate. Eso es. ¡Puf! Teníamos estos dos, tío. Yo creo que solamente voy a dejar a este. Es que el asalto le necesito, ¿eh? Es que voy a necesitarles aquí a todos porque aquí se va a armar gordísima, tío. Tres y dos, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y el quinto? A ver. Es que ya no sé dónde les he dejado, ¿eh? ¡Ah, vale, sí! Aquí arriba. Este asalto, vale. Vamos a moverles aquí. Este también. Y este que se quede... ¡Ay, no, este no! Sí, pues, ¿cuál es? Esto, leches. ¿Cuál es el de la metrelladora esta famosa? ¿Este? ¡Ah! Este es el que he movido ya. Bueno, vale. Pues venga, te vienes tú. No me gusta un pelo, pero bueno. Nada. Venga. Siguiente. Pasamos turno. ¿Qué falta de moverse aquí? Este no le voy a mover. Y ya está. Venga. Pasamos turno. Vale. Es curioso, pero... Hay agujeros en las redes. Y eso es un tema de los que normalmente no te das cuenta. Vale. No deal. Vale. Tú te quedas... Es que no me gusta nada aquí, ¿eh? No te creas tú que lo veo aquí muy claro con tanto árbol aquí, tío. Oof. Oof. No te creas tú. Hay agujeros en el entorno. No te creas tú. Ni agujeros en sole y que no te creas tú. Deud. vamos a ver hasta ahí no llegas ya está aquí wow 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 que nos encontraremos tío que nos encontraremos lo tengo claro la única pregunta debiera ser cuantos nos encontraremos quiero pensar he seguido aquí dejando esta zona sin mirar quiero pensar de verdad que no hay nadie por ahí yo creo que no porque ya me habrían atacado además que el combate también se gana simplemente estando 5 turnos en su nave con lo cual si hubiera uno fuera y se hace el long y si pasa de nosotros pues seguiríamos ganando es que si me permitiera desde aquí disparar pero no hay manera vale pues venga pasamos al siguiente turno uff chicos vale 19 que no tengo hago ruido y eso claro mejoró un poquito porque eso me lo están escuchando ellos vamos 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 joder chicos uy que tensión he dejado ya dos por el camino o sea que no me puedo permitir yo así el lujo de que se me vayan muriendo más esto me da defensa me voy acercando poco a poco no ahí ya no me deja voy a hacer una prueba no hay pero claro si la hago no ahí no me deja y no me dejaría luego disparar nada afuera este estaría muy bien por aquí por aquí abajo porque me da la sensación que este no va no va a poder disparar con tanto árbol por aquí no siguen saliendo o al menos fijaos que lo tengo aquí todo más o menos así controlado vamos a disparar aquí no que joder que haces tío miras tú en un principio quiero que lances por aquí 21 vamos a ver que pasa por ahí no quiero sorpresas de última hora perfecto no pues así poco a poco tengo que ir a ver cómo por aquí abajo si parece no no por aquí abajo ya no hay más o sea este es el final de mapa vale entonces bueno ahí voy a pensar que por aquí no va a haber nadie este estaría muy bien uff tengo que dar mucha vuelta no aquí se va a poner el otro este es por ahora te vas a quedar aquí no te puedes meter si proporciona vigilancia pero no te puedes meter dentro con lo cual por ahí no podemos hacer mucho la verdad le estando ya tan cerca de ellos yo creo que aquí el mejor sistema es ráfaga que son varias balas esto pero claro vale voy a hacer una cosita voy a ponerme aquí así no me permite tú te vas a venir por aquí esto tú aquí y tú te vas a venir a toda leche por aquí venga 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 no ni chasquido ni leches venga vete para acá vale más cosas esto tenemos por aquí a ver un segundito vale estoy de vuelta que es que llamaban por teléfono vamos a ver vale no hay más temas por aquí yo me da la sensación que no es esta la puerta que abren sino que debe ser aquí dentro eh alguna puerta que igual haya por ahí dentro o algo tengo opción debe llegar hasta aquí vale no quiero dejar en principio lugar al equívoco porque al final eso se acaba traduciendo en muertos joder este aquí podría estar muy bien no sé si aquí o aquí la verdad igual aquí igual aquí oof esto es para cubrir por abajo tío necesito algún sitio que me dé ojo aquí puedo llegar no aquí ya no puedo llegar vale pero aquí sí no me puedo ni agachar no pasa nada oh 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 Houston bueno pues empiezan a ponerse aquí nerviosos el que la ha visto ha sido este me imagino vale pero ya vemos por lo menos que cada vez que veíamos esa puerta efectivamente era esta este por supuesto va a estar ya así la próxima vez que le vea quiero que dispares espero que lo hagas bien creo que explota en el siguiente turno creo que explota en el siguiente turno solamente tengo un alcance muy limitado la verdad solamente hasta aquí no no me interesa nada simplemente te quedas ahí tú a ver muy poquita cobertura no voy a dar la vuelta eh vamos a agacharnos por aquí tú me gustaría que llegaras hasta aquí y no llegas hasta aquí eh esto es un problemilla chicos y aquí puedo haber fuego amigo con esto vamos a dividir un poquito las fuerzas por si acaso te quedas ahí vamos a ver que pasa así eh venga vamos a pasar el turno y a ver que pasa dispara dispara o sea me podéis decir que hace este tío es que no me vale para nada tío ostras tío cago en 10 no me vale para nada Voy a poner a este aquí A ver si entre los dos Acaban disparando alguno, tío Es que este no lo tengo muy claro Aquí estaría bien, lo que pasa es que fijaos Que no llega y no quiero que se enfrente Aquí a estos, la verdad 33 No, no lo quiero Vamos a ver aquí No creáis que me gusta mucho haberle puesto aquí Este tío es un pasota absoluto O sea No dispara, tío No vas a disparar Vale, pues vas a hacer esto ahora, tío Vale, que no llega, tío Cachis Nada, nada, no me vale Vamos a ver si este de asalto sí que llega Va a disparar Menos mal que se ha equivocado ahí Me ha dado O sea Vale, ya sabemos que hay dos ¡Bueno! Al menos dispara ahora O sea, tarda muchísimo Yo no entiendo qué narices O sea Yo es que flipo O sea, flipo Fua ¿A ti dónde te puedo dejar a ti ahora? Está un poquito tocado No está muy tocado Sería algo como aquí Pero aquí no nos daría los turnos Es que no creáis que la cosa Me gusta demasiado Vamos a hacer una cosita primero Tú Llegarías aquí No llegarías aquí Pero aquí Lo que pasa es que con tan solo siete movimientos Muy poquitos movimientos A ver Tú me gustaría que llegaras aquí No vas a llegar aquí Pero espérate Sin movimiento Hombre, aquí Todavía me queda No Tú te vas a salir fuera de aquí ahora mismo Aquí Por ahora sí Joder Y Este cebollón es el único que nos queda Que dispara cuando le da la gana Al menos hemos herido un poquito a uno Bueno Por supuesto Rafa Vale, venga Pues vamos a darle aquí a siguiente Va a volver a disparar No Esta vez no lo intenta Bueno, 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 bueno Ya está haciendo un poquito su trabajo ¡Ostras! Vale, no pasa nada Parece que poco a poco va la cosa Vamos a ver Me dan ganas de meter al de la escopeta aquí Un segundito No Hasta aquí El de la escopeta tiene que tener Tiene que coger Entrarse aquí Y ponerse aquí Ya en la puerta Tío Esta es otra cosa Este ya Me puedo plantear Buf Por delante Tío Y se me queda ahí No Venga A ver si tú Le echas un cable Con ráfaga Tío No A ver, a ver, a ver ahí A ver si ya entre los dos Pueden Hacer un poquito de daño ahí Este está herido, eh Este se viene para acá ahora mismo Y ahora mismo le curamos Mira, además apenas puede ya ni moverse Tío Te agachas Por si acaso Y tú sigues como estás Venga, venga Pues esto se está muy emocionante No jolobes, tío Pero dispararme algo Vale Ráfaga Ahí Vale Tú nada Y tú tampoco Lo único que os pido es Ráfaga Y ráfaga Ahí Y ráfaga Igual por eso este no ha disparado, eh Antes Vamos a ver si ahora vuelven a disparar Venga Vamos adelante Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Ay, hemos fallado Ay, Dios Bueno Bueno, 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 bueno Eso me gusta Ay, que aquí se arma Dispara Pero este Que dispara a este O sea Yo flipo Este Bueno Yo Este tiene los días contados conmigo, chicos O sea, no lo entiendo O sea Y ahora, claro Lógicamente No va a poder disparar a este Pero al menos una granaduca así 42 Y tengo 25 No, ni granada ni leches, tío Le manda narices, tío Bueno, pues vamos a ver 26% 45% 74% Le disparamos ya Bien Lógicamente Me queda un disparo Probablemente tipo normal Eh, 37 Teus No, tengo 28 40 19 27 Vamos allá Jof Y no hay su tía Vale No hay más, chicos Hay Tú Lógicamente aquí no puedes dar Damos contra la nave Vale Y si te vienes Aquí Quedarían 32 O aquí No, tío Bueno 21% Muy poquito La verdad Ah, le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Bueno 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 No me da para agacharme Esto Tú Aquí no le das Lógicamente por el tema De los árboles Pero ¿Qué pasaría si Mandarías una de estas? Probablemente No podría disparar En el siguiente turno O eso imagino Está suprimido Eso significa que Al igual que estos Se queda con su mitad De movimiento Y eso está Eso es interesante Lo que pasa es que Claro Todo eso está muy bien Pero ya no tengo Con qué más Darle A ver aquí Ahora No Oh, sí No tengo Ay, que no tengo 32, chicos Qué guapo Está el puñetero juego, tío Vale Tú Tengo 20 Podría hacer un disparo De 16 No, esto es imposible Ahora para mí Vale, fuera 12 16 47% Yo creo que 47% Es una probabilidad Chula Vamos allá No jorobes, tío No jorobes Vale, no ha habido manera Y no me queda nadie, tío O sea, estoy ahora vendido A lo que le dé el tío La gana de disparar, colega Me puedo disparar aquí Aquí Lo único ventaja un poquito Es que está suprimido O sea, en principio No dispone de todos los movimientos Con lo cual O se mueve O dispara Las dos cosas a la vez Calculo que no va a poder hacerlo O Eso espero, al menos Venga ¿Cómo ha conseguido 30 puntos? ¿Habéis visto ese más 30? Pero bueno No, en principio no Vale Bien Vamos a hacer una cosita Yo lo que temo es que aquí haya alguien Aquí dentro todavía No os creáis que no, ¿eh? Porque si no Este le cogía yo aquí Le acercaba aquí No, vamos a dejar ese para el último Tú primero, tío 8% por 10 balas Pues vas a gastar las puñeteras balas, tío O bueno O te dejo aquí en ráfaga Y te quedas así Venga, anda Venga Que me tienes contento tú 16 76% 22 No le he matado Todavía no Vale Tengo Este Este golpe Que sería un 47% Venga, hombre Error Pero eso sí He fallado Debido fallar por poco Porque está suprimido de nuevo Tú No Joder ¿Te da para agacharte? Está preparado teóricamente Como ráfaga Si se llega a asomar por aquí Teóricamente Pues le puede hacer algo de daño Vale Tú ya nada Tú, tío O sea 45% 74% Tío O sea Por favor Bien Pero No Ah Pensaba que igual no habíamos acabado el combate Sí que le hemos acabado el combate Promovido a sargento Fijaros una cosilla Bueno, muertos en acción No sé qué, no sé cuánto El hecho de haber combatido Fijaos cómo gana En fuerza 1 En puntería 1 En tus Era movimientos En movimientos 2 En vez de 67 Ya son 60 No, bueno Más 2 en movimientos Y más 1 en salud Es que Por eso es muy importante No perder en combate A los soldados Porque van ganando experiencia Y esa experiencia Al final se traduce En mejor soldado Ventas totales 28.000 Con todo lo que he conseguido Bueno Cada soldado que reclute Son 10.000 O sea Son 20.000 Lo he comido por lo servido Tío Aliens Salen encontradas No sé qué No sé cuánto Víctimas en on out 3 3 Es verdad O sea Excelente por los aliens muertos Mal por los senonados muertos míos Y vaya por Fuerzas locales Supervivientes Y civiles supervivientes Probablemente Si hubieran Si hubieran sobrevivido Tanto los civiles Como el policía Me habrían dado aquí Excelente Y probablemente Esto sería al final Más puntos Igual No No en principio No pues no sé Lo que sería esto La verdad Igual más experiencia Me darían Muy bien chicos Por supuesto No voy a No vamos a empezar Un nuevo combate En este gameplay Ay Dios A ver Un segundo Retornar a la base Ya Ahora Se retorna Todo a la base ¿Vale? Tenemos aquí De todas formas Un Altitud 16.000 metros No sé qué No sé cuánto Pero Ya os digo Ahora mismo No me interesa eso Vamos a vigilar Un poquito Cómo está la situación Y ya Lo dejamos Aquí había mandado Construir yo Un almacén Vale Que el almacén Nos valía Lo que pasa es que No me acuerdo yo De haberlo hecho Pero bueno Igual lo he hecho Lo he hecho sin querer O yo que sé Chicos No lo sé Camas en el hospital Utilizadas Tres Claro Aquí el problema Que tenemos Es que Tenemos herido De dos días Aquí a uno Sin asignar Tenemos a otro El tus Este me va a ser Básico y prioritario O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Claro Hasta que no me llegue La nave No voy a poder Hacer nada Todavía Contratar soldados Joder Este es bueno En reflejos Es lo que anda Un poquito Me gustaría ver Alguna característica De él Fuerza Precisión Este es interesante Voy a contratar Este Y lo que os decía Es el tema De equipamiento Este Probablemente Empecemos a equipar A uno Con esto Eso que son cargas Explosivas Luego todo esto Lo veremos Como Ahora es infinito Porque digamos El equipamiento Base Pero luego El laboratorio Nos va a ir Investigando más Me imagino De hecho Ahora tenemos Aquí para investigar Incluso La alta velocidad Lo que pasa es que Estamos con los científicos A tope Hombre Podría hacer Una sala Lo que pasa es que Claro Todo eso Que se cuesta Una pasta Pero investigaríamos Todo bastante Más rápido Ey Fuera Y fuera No sé que narices Eso Tío No Me gustaría En vez de almacén Un laboratorio Para tener más Para tener más Investigadores Y me ocupa Dos Pues le vamos a poner aquí Diez días La construcción En diez días Mantenimiento Veinticinco mil Que eso es una pasada Y reembolsado Cien mil O sea que debe ser Lo que cuesta De hecho Efectivamente Ya en vez de tener Uno quinientos dos Tengo uno cuatrocientos dos Vale 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 Bueno 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 Vamos a dar aquí Un pequeño Dele más de velocidad A esto Que estas las podríamos vender Lo sé Pero ya os digo En principio Si no tengo Necesidad Igual me valen Para otra cosa Muy bien chicos Pues nada Vamos a dejar aquí El episodio Que llevamos ya Treinta y cinco minutos Por un episodio Que por fin Logro terminar Un combate Y continuaremos Con nuestra aventura En el siguiente episodio Entonces nada Vamos a salvar Hemos dicho Hemos dicho que estamos En la partida Número ocho Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De darle a like Y nos veremos sin falta En el siguiente gameplay Hasta luego a todos Bye Bye